Hoy toca look de Shein y empezamos con el vestido Podéis encontrar solamente en este color, tiene forro del mismo color Yo llevo la talla M y lo tenéis por un precio de 20€ Vamos a pasar ahora a los complementos Dependientes estos de aquí largos de sol Podéis encontrar además a un precio buenísimo de tan solo 1,50€ Ahora vamos con el anillo, que el anillo es este de flor Detrás va abierto, podéis encontrar por 1,50€ También pulseras y son estas enlazadas, 3,75€ es lo que cuesta Calzado cómodo, son unas romanas planas y que van enlazadas al tobillo Acabamos con el bolso, es este bolsito de aquí de pompones Que lo tenéis por 12,75€ de Shein Antes de que me preguntéis más os diré que ¿Qué utilizo para meter aquí las cosas dentro? Es una bolsita que la voy cambiando de bolso en bolso Es de un bolso antiguo de Shein y me está viniendo genial Con esto acabamos el look de hoy de Shein Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video